Yo te ofrezco todo lo que significa que eres rey. Mi niño te ofrezco un ciencio que significa que eres dios. Luego los reyes magos regresaron a su país por otro camino porque se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes porque él quería dar muerte al niño. Es así como recordamos el nacimiento de Jesús, quien vino al mundo de la manera más humilde y sencilla para salvar al mundo entero del pecado. Gracias.